En transmisión, Falconía. 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 Buenos días, amigos televidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Desayuno de Noticias. Reciban el saludo de Kelly Ernesto Colina. Allá pues con todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Y frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit. Y nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy es 13 de mayo de 2022. Hoy vamos a conversar ustedes y nosotros con Indiro Delgado. Él es especialista en el área de psicoferencia. Así que con él estaremos conversando hoy viernes 13 de mayo. Vamos a ver qué nos dice la historia según Vinicio Romero Martínez. Nos indica que hoy es Día de la Virgen de Fátima, entronizada en Portugal, 1946. Fiesta patronal de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Ciudad Goiana. Día Internacional del Seguro. Hoy es un saludo para todos los que trabajan con seguros. Jorge Bred, buenos días. El señor Henry José Rojas Revilla también. Un saludo para él. Y el 13 de mayo de 1678, al instalar Jorge de Madureira, Ferreira, su gobierno en Maracaibo, esta ciudad pasa de hecho a ser capital de la provincia de Mérida, La Grita y Maracaibo. Que posteriormente se llamará simplemente provincia de Maracaibo. El 13 de mayo de 1791, nace en Verona, Italia, Juan Bautista de la Costa, padre de quien fuera varias veces presidente de Guayana. 13 de mayo de 1943, se funda en Venezuela la primera línea aérea con capital privada, Aerovías Venezolanas, S.A. Avinza. Nace un día como hoy. Y un día como hoy, el santo oral es el siguiente. Ascensión del Señor, Nuestra Señora de Fátima. Los santos son Gliceria y Mucio. No conozco a nadie con estos nombres. Repito, Gliceria y Mucio. Lo más cercano que conozco es a el señor Drigelio Bolívar. Pero este es Gliceria. Gliceria y Mucio. Vaya nuestro saludo para todos los que llevan esos nombres. Si es que hay alguno, usted lo felicita. Sí, señor. Vaya nuestro saludo. En desayuno de noticias. Hoy es día de Nuestra Señora de Fátima. Saludos a todos sus feligreses. Me escribía Fátima Batista. Me decía que hiciéramos la invitación a la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, de la Puerta Maravén. Va a haber una misa hoy a las seis de la tarde. Luego se hará la coronación de la Virgen de Fátima hoy en su día. Así que vaya nuestro saludo a todos los feligreses. Ya saben que es la coronación allá en la Virgen de, en la Iglesia Virgen de Chiquinquirá. Nuestro saludo, repito, para todos los feligreses. ¿Y de qué les voy a hablar ahora? De nuestros patrocinantes. Entonces, comenzamos con Comercial Rodríguez, con Sidonio. Sí, señor Comercial Rodríguez está en la prolongación Girardot, allí frente al botegón. Allí está con todo. Necesita usted la pintura, necesita usted un saco de cemento, un saco de pego, los tanques de agua, las baterías, todo lo que esté buscando en el ramo ferretero lo tiene Sidonio. Bueno, los protectores, las lámparas, el manto asfáltico, la batería, las bombas de agua. Sí, vaya donde Sidonio, y lo que no vea pregunte, porque es casi seguro que sí lo hay allí. ¿Dónde? Sidonio Rodríguez, Comercial Rodríguez. El karate, el karate se disciplina, el karate es respeto, ¿sí? El karate en el dojo Mizukanko, en el senseísimo J. Petit, lleve su hijo, ¿sí? Lleve a los muchachos para allá, para que usted vea que la vida le va a cambiar, tanto a ellos como a ustedes. Eso es confianza en la práctica de este arte marcial. Doy o Mizukanko. Piyamar, 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 Piyamar Suite en Santa Irene, el Piyamar Suite. Para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila, en el Piyamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social. En esta época del coronavirus, todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Piyamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentos de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Poróquizú, son productos químicos, servicios y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Prokizú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Prokizú, diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad de Prokizú. No, no, te engañamos, no señor, en Prokizú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar, y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió, y mientras lo recogía, se prendió. Un perro me lo vino, y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor, que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel, no nos sorprende tu historia, visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Sí, señor, en Pixel, vamos a Pixel a buscar lo que necesitemos en Pixel. Allí lo tenemos, desde un cafecito, la práctica de yoga, el teléfono celular para repararlo, el consejo. Esta duda sí está, el sensei Simón J. Petit, mi hijo, en Pixel, y por supuesto, en el Unicentro Plaza. Vamos, señores, a buscar los titulares de los periódicos. Hoy es viernes, hoy es viernes, así que se está, pues, viernes quincena, ¿no? Bueno, lo que tenemos este fin de semana. Vamos a ver si podemos abrir aquí porque es un poco pesado, como siempre, el Internet. Vamos a comenzar con el universal. El universal. Recomendaciones electorales son pedidas por la Unión Europea en diálogo entre el gobierno y la oposición. Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos piden a Biden que se levanten las sanciones contra Venezuela. Seis muertos y 187 mil personas aisladas y tratadas por fiebre en Corea del Norte. Secretario General de la OPEC. Agradece a Maduro su liderazgo para fortalecer la organización. Canciller de Venezuela y Secretario General de la OPEC rinden homenaje al Libertador. Venezuela y Cuba estrechan lazos judiciales. Vamos a ver, a ver, a ver si podemos abrir el portal de últimasnoticias.com. 20 comillas rusos abren cuentas bancarias en rublos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU acordó investigar operación rusa en Ucrania. Putin alerta a Bruna Mundial por sanciones de Occidente. Vamos a abrir Meridiano, el portal de Meridiano. Miguel Cabrera se pone a la par con marca de Barry Bonds. Altuve mantiene el bate encendido. Este partido había sido suspendido el miércoles y continuó este jueves. Disparó un cuadrangular y remolcó tres carreras. El señor José Altuve. Maverick versus Zuna. Don Sim obliga al séptimo y decisivo partido. Delfines de la Guaira consigue su primera victoria. Padres de San Diego y Robinson ganó cerca de un acuerdo. Medalla de oro para Venezuela en el Panamericano de ciclismo. Guerrero propinó a un knockout en juego inaugurar a líderes de Miranda. Giancarlo Stanton y su oportuno poder para la causa de los Yankees de Nueva York. Bueno, Robinson ganó entonces a punto de un acuerdo. Allí no hay problema porque el que lo contrate no va a pagar los 48 millones de dólares. Ya eso es de los métodos, por el contrato. Le servía más bien era que le aceptara un trabajo como instructor o algo a los UNED de Nueva York, que fue lo que realmente ellos buscaron. Pero, Cano, quieres jugar. Sí, señor. Vamos con Noti Falcón. Noti Falcón. Administración de Biden ha decidido levantar muchas sanciones a Maduro. Dice Rubio. Una nueva autopsia de Devane Escobar. Vamos a buscar esta nota. Revela que fue asesinada y sufrió violencia sexual. Venezuela lista para reabrir la frontera comercial con Colombia. Detuvieron a padre e hijo por matar a un sujeto que iba a robarlos. Fotógrafo falcóniano cumplió seis meses detenido y tiene un mes con boleta de encarcelación. Callejón Aeropuerto de Coro parece una pista para piques pangueros. Enfermeras y enfermeros piden aumento salarial como regalo en su día. Registro de empresa de servicio en Paragonal repunta en el primer trimestre. Blay espera que pronto se retome la negociación en México. Son algunos de los titulares. Vamos a ir a publicidad, a un toque a control central y ya regresamos. Recuerda que nuestro invitado de hoy es Sindiro Delgado, especialista en psicogerencia. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Mirasol Restaurante es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurante es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurante es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes Internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions. La empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong. El rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad. Pollo a excelentes precios. Verduras frescas. Charcutería variada. Cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong. El rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Ya llegó Martí Urtado y Pimentel. Ya está pues coordinando acá en Desayuno de Noticias. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Si Richard García ya publicó Despertar de Noticias. A ver qué nos dice por acá Richard. No ha llegado todavía la publicación de Richard García. Juan Salazar, si nos dice que se presentó una emergencia este miércoles. En el ambulatorio doctor Carlos Medina de Punta Cardón. Llamaron al 911 y luego a los bomberos para que enviaran una ambulancia. No vinieron porque no tienen gasolina. Recuerdo al amigo gobernador Víctor Clark que el 27 de noviembre de 2020 usted ofrece una ambulancia al ambulatorio. Todavía esperando la ambulancia dice Juan José Salazar Jurado. Juan José, si de haber tenido la ambulancia el gran problema es que no había gasolina para la ambulancia. Cosas que yo no termino de entender. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué razón las ambulancias no tienen gasolina? Creo que no es porque no les dejen echar, porque sí les están dejando echar gasolina a estos carros oficiales y más una ambulancia. Esto es digno de investigar. Me escribe Iván Salas con los titulares que nos envía. Los viernes 13 son una de las fechas más temidas por gran cantidad de personas en todo el mundo. Ah, tiene algo cabalístico el viernes 13. De Maldivas a Venezuela, como Irán, pues pasa el petróleo para Venezuela en alta mar. Viejas fugas de gas alimentan explosiones mortales en viviendas de Venezuela. El dólar paralelo asusta a los venezolanos. Su valor se disparó por segundo día consecutivo. En abril la producción de petróleo de Venezuela fue 707 mil barriles diarios, según Lopet. Guaidó ante la Eurocámara. Hay que poner la mirada en la solución. La elección presidencial libre. Chavismo ofertará porcentaje accionario de empresas públicas en la Bolsa de Valores de Venezuela. El uso de bolívares va en aumento. Industria venezolana asfixiado por exoneración de araceles aduaneros. Sin prevención ni protección, el abuso sexual infantil gana terreno en Venezuela. Incendio en California arrasó con 20 casos, obligando a decenas de personas a evacuar. Miami permitirá abrir su primer dispensario de marihuana medicinal. La justicia norteamericana reclama a Claudia Patricia Díaz, ex-enfermera de Hugo Chávez. Temprano en Colombia reportaron un sismo de 5.5 grados con epicentro en Cali. Rusia amenazó con tomar medidas de represalia militar si Finlandia se une a la OTAN. y el escalofriante video de CNN que muestra a soldados rusos asesinando por la espalda a civiles ucranianos. y Martí, que un gato negro se cruce en tu camino significa que el animal va a alguna parte. Esto está al final de las notas que publica Iván Salas. Señor, saludos. Saludos para Iván. Gracias por habernos hecho llegar estas notas. Y ese chiste del gato negro y solamente fue que hablamos con Tomás Romero. Lo llamamos por teléfono. Esto es Desayuno de Noticias. Nuestro invitado es Indiro Delgado. Y le quiero hablar a Besidonio Rodríguez Comercial Rodríguez. Allí en la prolongación Girardota necesita usted cemento, necesita pego, la pintura, los protectores, bombillos repuestos para el carro, el aceite para el carro. Y cámbialo. Los tanques de agua, las bombas de agua, todo eso en Comercial Sidonio Rodríguez. En la prolongación Girardota, en la calle Ancha, allí pues tiene los mejores precios. Y además los mejores consejos porque Sidonio Rodríguez es el amigo de todos y tiene de todos. Sidonio Rodríguez, señores. El karate. El karate es disciplina, el karate es respeto. Allí en el dojo Mizukán está el senseísimo J.P. y el maestro Johnny Aguilar. Por supuesto en el centro Plaza esperándole de 3 a 100 años. Sí, vámonos al dojo Mizukán a practicar karate, confianza para tus niños. El dojo Mizukán en el centro Plaza. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. En el Villamar Suite para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquilo en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo, esperando. Yoselín y los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo. Vista óptica Díaz. Baróquisú. ¿Qué es Baróquisú? Son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal. Artículos de ferretería, venenos, insecticidas. Para acabar con los animales rastreros, con las ratas. Sí, señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos. Te esperan allí en la urbanización Altamira. Pegadito a la avenida, el periodista. Allí tienes a Proquisú. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor. Tenemos ofertas especiales en Proquisú. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquisú, no, no te engañamos. No, señor, en Proquisú, lo mejor. Se cayó mi celular. Lo aplastó un carro al pasar. Y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió. La pila se le perdió. Y mientras lo recogía se prendió un fuego. Un perro me lo vino. Y así fue que se apagó. Pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor. Pero diga, por favor, que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como el nuevo. Pixel, Avenida Jacinto, Lara, Unicentro Plaza. En Pixel tienes de todo lo que busques. Pregunta, ¿sí? Pixel, buen consejo para un buen celular. Ahí está Douglas y está Simón J. Petri también. O sea, hazte sobre eso. Y si quieres practicar karate también, por supuesto, el sensei te da las indicaciones referentes a lo bueno que es practicar karate. Mi hijo Simón J. Petri. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos a enviar saludos a Carlos Lucero que nos está escribiendo. Saludo. Saludo para él. Saludo para el doctor Rafael Perozo. Siempre se comunica con nosotros a través del 0414-682-2382. Vamos a hacer un contacto con el control central. Al regreso esperamos tener pues a Indiro Delgado que ya debe estar llegando. Acá a la sede de Falconia. Creo que ya está en la garita de seguridad. Vamos a publicidad, Yari. ¿Sí? Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcon. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cena a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza, y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Desayuno de Noticias. ¡Gracias! La psicogerencia, tantas cosas interesantes de conversar con Indiro. Más de una vez ha estado con nosotros acá. Me envía saludos del profesor Castillejo. Buenos días, profesor. A usted lo recuerda mucha gente en punto fijo, como le decía en estos días al profesor Castillejo. Me envió una boca de visita en las adjuntas que le colocaron allí una rama. Para que los conductores no vayan a caer dentro de esta boca de visita allí en las adjuntas. Wilde Martínez también nos está enviando saludos al concejal Wilde Martínez. Hasta que lo logró Wilde. Mucho tiempo en esta búsqueda de un curul en el municipio de Caridujana. Pero el que sí está tranquilo porque no necesita curul es Indiro Delgado que ya está aquí con nosotros. Buenos días, Indiro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Epifanio. Feliz de estar en tu programa. Y pues saludó toda tu audiencia a esta hora. Indiro, conversábamos cuando surgió pues la invitación, que generalmente surge así. O sea, nos encontramos, ¿quieres ir al programa? Pues sí, ¿cómo no? Y tal, porque yo sé que tú siempre tienes algo interesante para mostrarle a las personas. Y cuando entraste me dijiste, me gustaría tocar este par de cosas. Y de verdad que me llamó la atención los dos temas que me planteaste. Uno tiene que ver con las creencias y el otro la diferencia en el cerebro por el sexo, ¿no? Tanto masculino y femenino es distinto. Yo en estos días leía que el oído de las mujeres es mucho más fino que el oído de los hombres. Pero eso hace también que en el pasar del tiempo vayan quedando sin audición las mujeres. Tienen por eso más capacidad de detalle de algunas cosas. Y además, las mujeres, esa astucia, eso no es gratis, que tienen algunas cosas en el cerebro, mejor que nosotros. Entonces, para que nos expliques algo de eso, Indiro, quiero comenzar por allí. Quieres comenzar por la mujer. Muy bien, excelente. Es así, tal cual. La mujer desarrolló una audición mucho más aguda que el hombre, por razones evolutivas, ¿no? Recuerden que la mujer se quedaba, diríamos en términos de evolución del hombre y de la mujer, la mujer se quedaba en la cueva y el hombre era el cazador. El hombre tuvo que desarrollar la visión tipo túnel, que es la visión que se requiere para enfocar una presa. Mientras que la mujer desarrolló lo que es la visión en un tiempo amplia, ¿no? Por eso las mujeres pueden ver a través del rabillo del ojo mucho mejor que el hombre. Cuando vas caminando por la acera con tu pareja, ella puede mirar hacia los lados y tú no te das cuenta. De pronto pasa a alguien que a ella también le gusta y lo ve y tú no te das cuenta. Pero el hombre tiene que voltear para poder... Y ahí te pillan. Nosotros decimos, sí, exacto, comparamos eso con una actividad marina, ¿no? Bucear. En cuanto a la mujer, claro, al quedarse en la cueva tiene que desarrollar la audición porque tiene que estar alerta para cuidar a las crías. Y, por supuesto, que en los actuales momentos eso sigue siendo así. Porque la mujer al estar en casa, por ejemplo, con su esposo, es capaz de escuchar un gato caminando por la plata banda y lo despierta a él y le dice, mira, ahí hay alguien caminando o escuché un ruido. Ella es la que escucha los ruidos siempre en la casa. Y el hombre está roncando allí, durmiendo profundamente y no escucha absolutamente nada de eso. ¿Eso está en los genes entonces? Eso viene por genética, sí. Eso es un aspecto evolutivo. Entonces, como escuchan más, pueden ver más también a nivel del ojo. Tienen mayor cantidad de células para captar los colores. Allí hay dos tipos de células en nuestros ojos, que son los conos y bastones. Unos aprecian los colores y otros aprecian las sombras y la distancia. Ellas tienen mayor cantidad de células cónicas, que son las que son capaces de percibir los colores. Por eso pueden ver colores que nosotros no apreciamos. Ellas pueden apreciar el color carmesí, el rojo ladrillo, el rojo intenso, el rosa pálido. Y uno simplemente ve rojo por todos lados, ¿no? Para el hombre eso es rojo. O ellas ven el azul turquesa, el azul celeste, el azul no sé qué. Con una gama de colores que nosotros no percibimos. Hay un cómico cubano que dice que el hombre que es capaz de distinguir esos colores es homosexual. Bueno, porque es muy... Es muy raro que un tipo... Yo no sé... Diga... Se va a distinguir el carmesí o la... Sí. ¿Me entiendes? Yo no sé si llega a ese extremo, pero que alguien te diga... Epifano, me compré una camisa roja carmesí. Eso sería raro, ¿no? No es rojo, dice uno. Sí. O en una oportunidad decía mi mamá, quiero pintar la casa. Y mis hermanas salieron y compraron un rosa guayaba. Digo, pero si la casa está pintada de rosado, ¿para qué la van a pintar de rosado otra vez? No es que este no es rosado, este es rosado guayaba. Es una cosa que uno no entiende. Pero ella sí. Sí, pero ella sí. Parece que a veces tú vas a una fiesta, cualquiera, pues un matrimonio, y las mujeres dicen, fulanita cargaba un vestido así, 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 asado. Oye, los zapatos, ¿no le viste los zapatos? Sí. Los arcillos, el collar, que fíjate que eso era una cosa que no pegaba, o sea, entre las críticas. Y uno, pero bueno, si esa mujer me pasó a mí por un lado varias veces, conversé con ella y yo no me di cuenta de esas cosas. Ese tipo de detalles va asignado por eso del cerebro, ¿no? Sí, nosotros tenemos una, lo que se llama una ceguera por atención, ¿no? Y pasamos desapercibidos muchas cosas. A veces una mujer que te dice, te llega, mírame, notas algo diferente y tú, no sé, hay algo extraño pero no sé qué es. No te das cuenta, no, y resulta que, bueno, me pinté el pelo. Yo, pero tú pintaste el pelo. Sí, yo tenía el pelo negro, ahora lo tengo amarillo, pero no te habías dado cuenta de eso. Pero para estas cosas, diríamos, en casos de la crianza es altamente útil porque es la mujer quien se da cuenta de los pequeños detalles. Por ejemplo, si le ve alguna pequeña erupción al bebé a nivel de piel o ve que le está cambiando el color, que el bebé tiene sudoraciones, cosas que a veces el hombre no percibe, porque esa no es la especialidad del hombre. No quiere decir que eso no se desarrolla también en nosotros. Por supuesto que también lo podemos desarrollar y el cerebro va evolucionando porque el cerebro es plástico, ¿no? El cerebro es plástico de verdad, de verdad. No solamente que hay conexiones neuronales que se pueden desconectar y reconectar y tú tienes nuevos hábitos, sino que realmente el cerebro es realmente, es como agarrar un flan, o sea, así de delicado es el cerebro humano. Y de moldeable. Y de moldeable, exacto. A eso me refiero, se llama neuroplasticidad. Y el tema de la longevidad, Indiro, o sea, ¿quiénes vivimos más, los hombres o viven más las mujeres? Porque al principio, recuerdo cuando yo hacía los reportajes de rastros de rostros y comencé a, publiqué una persona centenaria y me comenzaron a llamar, mi abuela tiene 100 años, mi abuela tiene 101, mi abuela tiene 99, 95. Y comencé a entrevistar muchas mujeres. Y entonces empecé a pensar, caramba, las mujeres como que duran más. Pero después vino una ola de hombres que me tocó entrevistar, hombres centenarios también. Acá en Paraguay, por lo menos, hay como especie de un equilibrio en eso de durar más. Puede que a nivel mundial, por la genética y todo, las mujeres duren más. Bueno, me estoy atreviendo a decir algo así, pero lo hablo por experiencia propia, ¿no? Sí, la OMS tiene una estadística sobre eso. En promedio, la mujer vive más tiempo que el hombre. Las razones pudieran estar en que la biología de la mujer es mucho más efectiva que la del hombre. Es decir, una mujer con una galletita de soda rinde un día, mientras que el hombre con una galletita de soda se desmaya. Es decir, nosotros tenemos una musculatura que es mucho más gruesa, hay una constitución ósea que es mucho más firme, más gruesa, que por supuesto eso consume mayor cantidad de energía. Luego está el trabajo que el hombre debe asumir a diario, ¿no? Hay gente que dice que la mujer vive más porque el hombre es quien vive el estrés, ¿no? De proveer, de mantener una familia, de darle seguridad. Y pudiera estar allí, también pudiera estar en el manejo de las emociones, el manejo emocional. La mujer tiene una capacidad para manejar las emociones mejor que el hombre. Es decir, ellas cuando están estresadas, cuando tienen un problema, una situación, siempre buscan una amiga a quien contarle el problema o buscan la ayuda psicológica. O sueltan el llanto. O sueltan el llanto. En cambio, el hombre, ¿qué hacemos nosotros? Normalmente nos encerramos en nuestra roca, no decimos nada, si salimos, puede ser que compartamos con un amigo de algún bar una cerveza, pero normalmente no sacamos la cosa de afuera. Normalmente el hombre piensa, piensa, es decir, como que va rumiando el pensamiento y normalmente no lo cuenta. Entonces, las estadísticas dicen que normalmente los hombres con muchos problemas o diríamos en una situación extrema, en una situación extrema, las mujeres van al psicólogo, los hombres van a la cárcel en situaciones extremas. Entonces ellas tienen mejor manejo emocional porque aparentemente en el cerebro femenino hay un área que es la que comunica los dos hemisferios que se llama cuerpo calloso que puede conectar lo que es el hemisferio emocional con el hemisferio analítico y eso le da a ella una capacidad para analizar sus emociones. Para nosotros esa zona es un 5% más pequeña, tiene menos cantidad de fibra y a veces las emociones se desbordan en el hombre porque dicho sea de paso, la parte de la ira es también un valor para el ser humano de manera evolutiva. Recuerden que si está el hombre y la mujer en la cueva solo y llega alguien a agredir, es el hombre el que tiene que imponerse en ese momento a la fuerza para defender a la familia. Entonces en términos de ira es algo que está con nosotros también de manera evolutiva. No quiere decir que no seamos tan bien apacibles, es decir, el hombre todo podemos crecer y madurar y pensar y razonar porque de eso se trata la evolución. La evolución, exacto, eso te iba a tocar, o sea, primitivamente se dio eso, pero al pasar del tiempo el hombre también tiene que adaptarse, ¿no? El hombre como el sexo, el masculino debe, porque en una sociedad que se llama, entre comillas, civilizada, debe desenvolverte también de manera, o casi siempre de manera pacífica, aunque tú me dirás, caramba, lo de Ucrania no es nada pacífico, ¿no? Y lo hicieron los hombres en el sentido de la guerra, ¿no? Claro, porque yo quiero ahí hacer un comentario sobre eso. Todos estamos llamados a la evolución, no todos están atendiendo el llamado. Y esto que están haciendo la guerra es porque se quedaron en la prehistoria, ¿no? Y eso no es un método para resolver las cosas. Hay gente que todavía está arrastrada por los antivalores y llaman a la guerra, o llaman a la guerra o buscan llamar a la guerra por alguna razón. Todos estamos llamados a la evolución, pero no todo el mundo está haciendo caso. Y vuelvo sobre mis pasos. La guerra la hacen los hombres, no las mujeres. No, las mujeres nunca hacen eso. No, o sea, bueno, habría casos, tendríamos que analizar a Margaret Thatcher, por ejemplo, que estuvo Golda Meier, que estuvo en Alemania. Pero era una mujer hombruna. Exactamente. Era una mujer hombruna. Sí, también lo hay. Cuando la mujer tiene, por ejemplo, alto... Sin embargo, yo no... Yo recuerdo, y de repente puedo estar equivocado, pero hasta donde yo sé, la Thatcher no provocó guerras. Puede que haya intervenido en algunas. Cuando le hicieron la guerra en las Malvinas, no fue ella quien intentó invadir las Malvinas, fue Argentina quien intentó recuperar las... El territorio. El territorio. Pero otra cosa. Bueno, dicho sea de paso, cuando la mujer sube en los niveles de testosterona, que es la hormona masculina, entonces se torna más agresiva, pero también se torna más pragmática. Pero es la que cambia el caucho, es la que pinta la casa, es la que echa para adelante el lado. Es que tiene rasgos masculinos, ¿no? Cuando tiene la testosterona, a veces muere que tienen esos desniveles hormonales, entonces ocurre eso. Es la... Y puede ser una mujer perfectamente, bueno, es decir, femenina, que le guste su esposo, que esté bien, pero es una mujer que al tener los niveles altos de testosterona, entonces es la mujer que toma las iniciativas. Vienes, tú vas a poner, no, no, deja que yo pongo ese clavo, yo lo hago sola, ¿no? Deja que yo cambie el caucho y cosas así. No, si a mí me dicen que cambia el caucho, yo le digo que lo cambia, no hay problema. Hay... En estos tiempos hay mujeres que hacen mecánica, hay mujeres que reparan electroventiladoras de carros. Conozco una, Tibi, saludo para ti, valga la cuña, allá en La Solución, trabaja tú siempre la ves llena, con las manos llenas de... Y es muy femenina, ¿entiendes? Ese tipo de mujeres y eso que tú manifiestas, se de mujeres que pegan bloques, que pegan cerámica, hacen cemento, mejor que uno, ¿entiendes? O sea, porque uno no conoce esos trabajos y ellos, y ellas sí lo conocen. Mujeres mecánicos o mecánicas, por decirlo de otra forma. Que no le resta, pues, por supuesto que es una mujer. Y que ese es su problema si está, pues, en ese lado, digo yo. Claro, y la biología cambia, porque este tipo de mujeres desarrollan musculatura. O sea, pegan más duro. Exacto. Por si acaso. Y se alteran algunas cosas. Hay algunas que hasta su bigotico le sale, que periódicamente van al dermatólogo para hacerse la desfilación. Eso por lo de la testosterona, por lo que sube. Sí, cuando es sostenido, cuando ya es un problema. Siempre hay un equilibrio hormonal durante el mes, ¿no? También a los hombres les puede subir un poco la hormona femenina y durante ese tiempo están mucho más emocionales. Más sensibles. Más sensibles, claro. Sí, señor. Por decirlo de una manera, tengo un amigo que lo dice de otra forma que no se puede decir en televisión. Vamos a ir a publicidad y ya regresamos con Indiro Delgado. Una interesante conversación con Indiro sobre psicogerencia. Ya vienen los diplomados, ya vienen esa serie de conocimientos que parte, pues, Indiro Delgado. Ya también vamos a hablar de eso en la segunda parte. Hoy en Desayuno de Noticias, programa especial con Indiro Delgado. Y ahora vamos a publicidad. Inicio del espacio publicitario. Más que un negocio, una experiencia. En la avenida intercomunal Adiprimera. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias, conversando con Indiro Delgado. Interesante tema de lo del cerebro femenino comparado con el cerebro masculino y con ejemplos prácticos. Yo creo que ese es el secreto de tus enseñanzas, Indiro. Con cosas que pasan simplemente y que lo puedes demostrar. De repente, si te rebuscas algo, la gente no te va a entender, en definitiva. Pero eso de la mujer, y lo decíamos con Yari, nuestra camarógrafa, que Yari está atendiendo a nosotros las cámaras y averigua para allá y averigua para acá. Y si le preguntamos algo de cualquiera de las cosas que esté viendo, nos va a decir. En cambio, a mí, tienen que preguntarme desde Indiro en este momento, porque no estoy pendiente de más nada. Así es. Eso es parte de eso que está, pues, en el cerebro. Bendita las mujeres, en definitiva. No es que, qué bueno que son más inteligentes que nosotros. Eso para mí es excelente que esté sucediendo. Sin su presencia, la vida sería pura prosa. Uy, sí. Y eso y... No habría la poesía. Eso y mucho más. Eso y mucho más. Claro que sí, nos faltaría la ausencia, pues, de las mujeres. Indiro, comienza una nueva temporada o comenzó una nueva temporada. Te afectó, por supuesto, la pandemia, como todo el mundo. Eso es una cosa que ponernos a decir, no, a mí no me afectó la pandemia. A mí me afectó. Claro. Y no solo porque me dio, sino porque que si la publicidad, los clientes dejaron de... Una serie de cosas que hicieron más difícil el trabajo de uno acá, pues, en el canal y en la radio. Viene otra temporada, ¿verdad? ¿Cómo vamos allí para impartir los conocimientos, para reunir a la gente, ese tipo de cosas, cuando comienzas o cuando comenzaste y que está más cercano por estos días, Indiro? Yo voy a aprovechar de recordar en este momento al doctor Ángel Escudero. Esto va para nosotros dos, porque es un médico español que inventó un método extraordinario llamado la noesiterapia. Es el poder del pensamiento sobre el cuerpo. Y él nos enseña de que las cosas malas no se den contar ni para anécdotas. Es decir, que ya lo pasado, pasado, ¿no? Sí. Ya lo pasado, pasado y pisado. Pasado y pisado. Porque cada vez que lo traes al recuerdo, lo estás trayendo al presente y lo estás reviviendo. Claro. Y es un pensamiento que está afectando en ese momento otra vez tu cuerpo y tu entorno y todo eso. Por eso aquí había, yo creo que un bar muy sabio en Punto Fijo que se llamaba Recordar es Vivir. Eso es cierto, eso es totalmente cierto. Sí, obviamente, pero ahora el... Un saludo para Guzmán Antonio Macho, el hombre que conoce la historia completa de los bares en Punto Fijo. Ah, ya. Bueno, saludos a Macho, a quien apreciamos mucho. Sí, señor. Bueno, en este momento estamos ya finalizando la cohorte número 16. Es una cohorte maravillosa. Participaron un grupo importante de personas allí. Entre médicos, hay distintas profesiones, administradores, ingenieros, estudiantes, universitarios. Y ya estamos terminando, finalizamos en el mes de mayo. Justamente cercano a la fecha del 29, cuando estarán viendo ya el octavo módulo. Y estamos ya en proceso de inscripción para la cohorte número 17, que tiene previsto su primer módulo para el mes de julio. Y el proceso de inscripción terminará el día 19 de mayo. Yo he hablado acá un poco, pero para quienes aún no conocen, el diplomado de psicogerencia, psicogerencia, que comprende ocho módulos en los cuales tenemos la relación que hay entre el pensamiento y la salud, cómo funciona el cerebro, vamos a ver muchas de estas cosas que hemos conversado hoy, la psicogerencia en las organizaciones, cómo podemos impactar positivamente el ambiente laboral y entender a quienes nos rodea, el lenguaje corporal y microgestos, para saber qué es lo que dice el cuerpo más allá de las palabras y mejorar, ampliar la comunicación humana. Veremos un módulo dedicado a la inteligencia emocional, otro dedicado a la programación neurolingüística. Durante todo el diplomado vemos técnicas que son de avanzadas, técnicas de la integración cerebral, que son técnicas para acelerar los procesos emocionales que estén perturbando y la persona puede salir rápidamente de una situación emocional. Y un módulo dedicado que hemos llamado Ser Humano es una meta, donde estamos trabajando el sistema de creencias profundamente. Entonces son ocho módulos que vemos un fin de semana, cada módulo, diríamos que serían dos fines de semana por mes. Más o menos ese es el promedio, ¿no? La forma de inscribirse es escribiendo al correo electrónico institutopsicogerencia, arroba gmail.com, buscando en el Instagram, en la red, arroba psicogerencia, con la P delante, psico, o llamando al 0412-666-999-1. Es un número de celular que lo envidias en este momento. Ojalá pudieras tener un número así. Indiro, mencionaste, para tocar un poquito los minutos que nos quedan, en el módulo, hablaste algo de ser humano, hablaste algo de creencias. ¿A qué nos referimos? ¿Estamos hablando de lo que generalmente uno piensa, de lo que está más allá de lo que podemos palpar, o otro tipo de cosas? Indiro, estamos hablando de las creencias que tienen que ver con uno mismo. Lo que tú crees de ti mismo, que normalmente viene instalado por la infancia. O sea, las creencias se desarrollan a muy corta edad. Cuando estamos pequeños, no tenemos todavía el filtro de la conciencia absolutamente maduro como para poder discriminar o saber qué es lo que vamos a creer y qué no. Simplemente a un niño se le dice, tú eres flojo en las matemáticas, y eso es como que va a ser así durante mucho tiempo y va a tener que luchar contra eso. O que un niño, este es el dormilón, este es despierto, este es malcriado, este es amorosa, y de esa forma se van instalando las creencias en el ser humano. Trabajar con esas creencias y modificarlas es todo un... Al menos a mí me costó bastante encontrarle la manera de salir de ellas, hasta que conocí las terapias de avanzadas, y allí vimos que de verdad las creencias se instalan de manera muy rápida. Porque la misma velocidad que se instala, que la velocidad del pensamiento ronda los 400 kilómetros por hora, así de rápido se instala, a esa misma velocidad se desinstala también. Entonces creer, por ejemplo, el sistema de creencias como un GPS, como el mapa que tú tienes de la realidad. Si tú crees realmente lo que va a suceder contigo en tu vida, para dónde vas, eso es como una profecía que tú mismo te estás haciendo sobre tu propia vida. Y cuando eso sucede, dices, fíjate, profecía autocumplida, ¿no? Yo sabía que me iba a ir así. Y no nos hemos dado cuenta de que muchas personas están como encerradas en una jaula, y esa jaula está constituida por paradigmas, creencias, pensamientos. Es decir, que es una jaula de mentira, porque no es física, pero controla realmente la vida de mucha gente. Y en el plano de las creencias aparecen los refranes también. Toda la refranería venezolana es un sistema de creencias. Algunas son positivas, la mayoría son negativas. Y ese sistema de creencias es el que impacta sobre un país. Por ejemplo, ser rico es malo, eso es una creencia de alguien. Alguien la dijo. Imagínate tú, rastreando una creencia, los jóvenes de hoy no sirven para nada. Eso es un decir, ¿no? Dicho sea de paso, no es venezolano, es universal. Es universal. Y rastreando de dónde viene eso, eso tiene más de 2.400 años. Y lo dijo Sócrates, en su época, con los jóvenes de su época, que decía que eran superficiales, no tenían modales y eran groseros con los ancianos. Y esa creencia ha estado girando en nuestras sociedades como giran los virus de la informática. Y hasta que tú tomes conciencia sobre eso y digas, bueno, hasta aquí. Pero resulta que quienes han transformado siempre la sociedad han sido los jóvenes. En el momento en que tú tienes la mayor capacidad física y estás en el tope de tus capacidades cognitivas. La creatividad, el empuje, esa fuerza que cuando uno la sigue manteniendo a pesar de los años, la gente dice, caramba, pero pareces un muchacho. Ese tipo de cosas que uno hace que pueda seguir viviendo con ganas. Porque no es lo mismo vivir sin ganas que con ganas, ¿no? Eso tiene sus explicaciones, supongo que dentro de la neurolingüística, ¿no? Hay un experimento que se hizo en Estados Unidos en la educación, con profesores. A este profesor se le decía que estos alumnos eran regulares. Y a este profesor se le dijo que estos alumnos eran brillantes. Los profesores no conocían a los alumnos. Al final del ciclo académico, los que eran regulares salieron regulares. Y aquellos alumnos a quienes les habían dicho al profesor que eran brillantes, fueron destacados en sus notas. Los alumnos eran exactamente los mismos. Y un caso similar me cuenta una amiga que viene de Margarita y me dice que ella allá era una alumna regular. La cambiaban de colegio para que mejorara las notas y no podía porque ella llevaba el estigma. O sea, el maestro, le decía al maestro de la próxima escuela, mira que ella es... Pedían referencia. Sí. Mira que ella es floja, ella hay que hablarle dos veces para que entienda. Ella vino a mejorar sus notas aquí en Punto Fijo, donde nadie la conocía. Y bueno, me dice, no salía de un 20. Y se graduó suma cum laude en la universidad, acá en Punto Fijo, pero que nadie sabía. Acabo de recordar, hablando de refranes, aquel que dice nadie es profeta en su tierra. Así es, y debe venir por allí. Debe venir por allí. Yo quiero saludar a Zainab Haidós, que es la que me cuenta esta historia, a quien yo quiero muchísimo y me autorizó para decir su nombre. Además que esto es una enseñanza valiosísima para nosotros. Y te agradezco me hayas dicho esto porque esto compensa, nos ayuda a entender por qué es que se dice eso. Sí, y así muchos. De verdad que yo no me había detenido a analizar, pero fíjate que estoy recibiendo un módulo aquí. Sí, sí, yo también, yo también. Y los televidentes también están pues aprendiendo. Manuel Bulmes nos envía saludos, saludos, felicitaciones por tu programa. Muy interesante, saludos a Indiro, dice Manuel Bulmes. Saludos, Manuel. Que siempre está pendiente de nosotros acá en Desayuno de Noticias. Por acá nos escribe también Julio Higuera, el hombre del electroauto, de allí de la calle Don Bosco. Saludos para él, para Don Julio. Mi respeto y mi consideración. Así que estamos conversando ya en la parte final con Indiro Delgado. Son muchas cosas, ¿no? La mente es como muy, muy, muy prodigiosa para bien y para mal. Si tú quieres hacerte daño, tú mismo te lo haces con mucha frecuencia y a veces lo positivo, lo negativo. Pero creo que tampoco sirve eso de andar obsesionado con las cosas, ¿no? Yo creo que pienso que es el tratar de andar el camino de la forma correcta y como, por ejemplo, hay un refrán que dice la mejor religión es ayudar a los demás. Así es. Entonces, eso sí es positivo, ese refrán para la mente, ¿no? Sí. Para aquello de que podemos andar los caminos y tratar de portarnos bien. Las cosas más valiosas de la vida siempre son simples. Sí. Y eso que tú dices de verdad, te da mejor sueño, duermes más tranquilo, duermes en paz, estás en paz contigo mismo. Eso realmente es así. No sé si nos da tiempo para comentar un poquito, rapidito, un caso en Estados Unidos con un medicamento llamado Creviosen. En los años 60 y se había hablado de sus bondades y había un paciente que lo tomó y el paciente inmediatamente mejoró. Y luego sale otra investigación que dice que el Creviosen no servía para nada, el paciente inmediatamente empeoró. Luego, luego los médicos al darse cuenta de esto, llaman al paciente, sabían que el paciente estaba mejorando, desmejoraba o mejoraba de acuerdo a la creencia. Es lo que los médicos llaman efecto placebo. Con el permiso de los médicos, ¿no? Es el efecto placebo dentro de la medicina, que es una sugestión que se hace en la persona sobre un producto que normalmente no tiene ningún, que son sustancias inocuas, pero este era un medicamento. Luego los médicos que conocen el caso llaman al paciente, le dicen que le van a dar una fórmula potenciada y el paciente otra vez se recupera. Después el paciente está mirando en televisión, que salen ya y se descarta por completo que el Creviosen no servía para nada y el paciente muere súbitamente. El caso registrado es la medicina con este caso. Bueno, me contaba un amigo una vez, ya él murió, que el abuelo estaba en Maracaibo y entonces el abuelo que no podía dormir, que tal cosa, ya va, vamos a agarrar, le metieron en la boca. Una pastilla. Un dandy. Y el abuelo, era un dandy, que le metieron en la boca al abuelo. Y el abuelo tranquilo. Durmió tranquilo. Durmió tranquilo y se le quitaron los dolores, el llamado efecto placebo. El efecto placebo. Eso es creencias. Ese es el poder de las creencias. Eso quiere decir que todo tratamiento de salud debe ir acompañado de un buen sistema de creencias. Por eso, cuando te dicen, este, no, pero a mí ese médico no me gusta. O te dicen, no, ese es mi médico. Puede que no sea la especialidad, lo que tú quieras. Claro. Pero ese es el médico que la gente, o sea, que acepta a la persona. Yo te confieso que en plena crisis del COVID, todo medicamento que se me estaba suministrando, yo me decía a mí mismo, voy a tomar de esto lo mejor, esto me va a sanar, y lo que no me sirve de este medicamento, lo voy a desechar. Y todas mis células aprovecharán los beneficios de este medicamento. Todo medicamento, toda inyección, toda pastilla que yo recibía, lo recibí de esa manera. Tengo un caso muy doloroso porque es un amigo cercano que rechazó absolutamente todo eso y falleció hace poco. Entonces, las creencias, este, epifanio, ¿son o no son necesarios manejar ese sistema? Por supuesto que sí. Repite tu dirección electrónica para comunicarse contigo, para seguir con la próxima. Arroba psicogerencia por Instagram y el correo electrónico es institutopsicogerencia.com El teléfono es 0412-666-9991. Gracias, Indiro Delgado, por haber estado con nosotros en Desayuno de Noticias. Ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos dejado entrar a sus hogares. Nos vamos, pero ya viene Martín Hurtado y Pimentel. Martín, hoy Petronio dijo, no, usted va a ir de sport porque usted hoy va a hablar de hipismo, usted hoy va a hablar de deportes en el programa. Así que lo vistieron, ¿lo viste Petronio? El sastre que viste a los hombres que saben llevar los pantalones. Buenos días, Martín Hurtado. Buenos días, Epifanio, un verdadero gusto, un placer compartir contigo este enlace. Y en verdad Petronio también tiene trajes formales, pero también tiene ropa para la informalidad. Claro que sí, tiene ropa para, exactamente. Exacto. Tiene unas chemises y unas extraordinarias. Los lujines a su gusto también. Y si tiene que hacerle algún detalle, allí mismo se lo hacen. Sí, claro que sí. Petronio. De una vez te cogen el ruedo. Sí. Allí pues, donde Petronio. Sí. Saludos para Petronio. Y sigue disimulando las piernas alqueadas. Ah, sí, por cierto. Esa es la parte de la cuña que yo generalmente no recuerdo. Esa es la parte de la cuña que hizo con Manantorio Macho hace como 50 años. Sí, señor. En un campeonato de criollitos de Venezuela. Sí. Caramba, qué historia. Martín. Claybert Torres sigue bateando bastante. El señor José Altuve, el Astro Boy, también se fue para la calle ayer. Y Miguel Cabrera, bueno, con su doblete, está pues allí a la par con Barry Bonds. Ya pasó en hit a Wade Box. Y se acerca, le faltan seis hits para empatar al señor Rafael Palmeiro. Efectivamente. Le faltan, le faltan, acá acá seis. Y Altuve también, acá va a batear un honrón. Un honrón para curar. Y, pero hay otros detalles de otro, ¿sabes quién ganó anoche? Luis García, de los Astros de Houston. Luis García ganó ya su tercer juego, la calladita allí, lleva tres juegos en cinco apariciones. Recordamos que Luis García tuvo una notable aparición, creo que eran en la pasada serie mundial, cuando entonces jugó, tuvo la oportunidad de lanzar varios juegos en la final. Ahí está, entonces Luis García lleva tres de cinco. En el primer partido estuvo bien, ya en el segundo. Estuvo bien, ya en el segundo, correcto. Sí, sí, sí. Pero ahí está, yo creo que ya tiene el grado y los Astros de Houston, que tienen todas las posibilidades del mundo, de volver a llegar a la serie mundial, bueno, allí lo tienen como una de sus mejores fichas. Tienen reservado. Tienen reservado. Vamos, hay un detalle, ¿sabes? Que les van a dar, hay 100% de posibilidades que le den una segunda oportunidad a Cano, a Robinson Cano. Fue dejado en libertad, fue puesto a disposición por su equipo, los MET, y hay la oportunidad de que sea nuevamente contratado, que regrese a la grande liga con los padres de San Diego. Así que tiene una nueva oportunidad. No es la segunda, ni es la tercera, ni es la cuarta, es como la quinta. Sí, creo que es la última. Y debe ser la última, porque tampoco... Creo que le queda un año de contrato. Le queda un año de contrato y el problema es el contrato, ¿no? Sí. Que se habla de entre 37, 38 millones de dólares, ¿verdad? Y le ofrecieron que fuera técnico para ver si justificaba ese sueldo y dijo que no, que prefería entonces serse Santiago. Pero hay la oportunidad entonces de que los padres de San Diego le den una nueva oportunidad a Robinson Cano, que a mi criterio ha sido uno de los mejores bateadores dominicanos en toda la historia. Excelente bateador. Ese es un pelotero barato, ¿sabe por qué? Porque es que el sueldo no lo van a pagar los padres de San Diego, van a pagar los MEC. Los MEC, correcto. Son exactamente 48 millones de dólares que le quedan todavía. Es una platica más o menos. Y bueno, juega en su contra ya la edad, va, tiene 39 cumplidos, va a cumplir 40, ya no es ningún jovencito para las grandes ligas. Yo pienso que más que le da la inactividad es lo que lo ha ido perjudicando. Y tiene dos campañas consecutivas, sin jugar y por el problema, por uso de esteroides. Sí. Además. Porque, por ejemplo, Miguel Cabrera tiene 37, ¿no? Anda por allí. Berlander tiene 39. O sea, hay peloteros que... Pero hay jugadores que han llegado así muy viejos para el juego, pero no para la vida, porque una persona que tenga 42, 43 años es una persona joven. Y entonces es el caso, por ejemplo, de Nolan Ryan, que creo que a los 42, 43 todavía lanzó un nojino ron. Un nojino ron, sí, señor. Un nojino ron, el clemen. Y echaban broma con Nolan Ryan, que dijeron que lanzó la primera bola cuando fueron campeones, los Rangers, creo. Y que había lanzado la primera bola a 80 millas. Todavía sí, con todos los años que tiene. Con todos los años. Y creo que debe tener más de 70 casi. Yo creo que está cerca, sí, ya pasó los 70, el señor Nolan Ryan, el invitado de hoy. Hoy vamos a estar conversando con, vamos a hacer un programa deportivo hoy, vamos a analizar con el abogado de la Ípica, el abogado Lugo, y con Pedro José Arcaya, que también es un comunicador que conoce muchísimo de la Ípica, que tiene su programa. Vamos a estar hablando de Rich Strick, el venezolano Sony León, y viendo todo lo que ocurrió, todo ese salto a la fama que dio el jinete venezolano. Y lo que ha venido ocurriendo con este caballo, Rich Strick, que todos consideraban que podía aspirar a la triple corona. Antier, los propietarios dijeron que no, que no lo van a inscribir en el próximo evento de la triple corona. El prínio es este, que lo están reservando para el Belmont. Y no habrá triple corona norteamericana este año. Sí, señor. Así que no se pierdan a Plomo Limpio, que como siempre va a estar muy bueno. Hoy especial, porque está mi compadre Pedro José Arcaya, ahí, por supuesto, especialista en el área Ípica. Hijo de José Armando Arcaya, que fue el primero aquí con las transmisiones Ípicas, junto a Valerio Aguilar. Cuando las transmisiones Ípicas se colocaban música, ¿de acuerdo? Colocaban música y hacían, pues, los comentarios. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga, pórtense bien, y recuerden entonces que el lunes nos volvemos a ver por aquí, por el Canal 6 Falcon. Chao. 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 Chao.